¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Y cuéntame, ¿el traje, la calabaza fueron por confección propia? La calabaza la hice yo. Y el traje me lo hizo una vecina, mi vecino amigo México. ¡Ah, perfecto! Y cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste planeando tu cosplay? No, fue una idea que me rondó como un mes, hasta que me decidí a empezar a hacer. Perfecto, ¿y decidiste estrenarlo aquí en Anime Freehand? No, es la segunda vez que lo hubo. ¡Ah, perfecto! ¿Y para cuándo lo estrenaste? En la EX, en la EX se pasó. ¡Perfecto, en la Anime Expo! Y cuéntame, ¿qué fue lo que más, digamos, te complicaba? ¿Hubo algo que te complicó de hacer a cara o todo estaba ya ok, definido? El colgarme la calabaza y estar todo el día con ella ahí, me cuesta aún. Perfecto, módilele ahí a la cámara para que aprecien su trabajo. Eso, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de entrevistarte. Vamos a estar ahí en AniVox. Y seguimos aquí en el Anime Friends. Ahora me tomé el micrófono yo y decidí, porque lo decidí, ¿cachai la pató? Darle espacio a quienes casi nunca le dan espacio, que son los ilustradores, y digamos que lo hacen súper bien. Yo tengo un montón de ilustraciones en la casa porque me encantan. Y estoy aquí con una compañera que nos costó, pero la convencimos. ¿Su nombre? ¿Cuál de todos los nombres? ¡Todos los que me quieran dar! Me dicen Kidara, pero me llamo Paulina. ¿O está chilena? No exactamente. No, pero ¿y Paulina por qué entonces? Porque era más fácil de pronunciar. ¿Y su nombre real? Pero ese es mi nombre real. ¿Qué es eso? No, 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 ¿cachai? No, no, no. Ese es chino, ¿cierto? Es coreano, ¿cachai? No, ni con todos los nombres que me he visto no logro pronunciar, créeme. ¡Adiós, Adiós! ¡Adiós, Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo digo? ¿Lo siento? Se me olvidó. No, lo siento. ¡Bianne! 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 Bueno, estamos aquí, ¿no? Por eso, no, que oye, me encantó ella y yo la quiero para que me muestre. Esto es todo suyo o son varios ilustradores juntos. Ilustradores. Este es Andrés Blanco, es el dibujante de Mito y Leyenda. Y al lado está la Tatouji que hace mucho día, él es conocido por ilustración y fanart como de chicos. Bueno, seguimos acá en el anime Friends y no sé si ustedes recuerdan que Bell inventó una sección que se llama Bunkabox. Bueno, si no la conocían, ahora la van a conocer. Y resulta que en este evento, bueno, por lo general en los eventos grandes de anime, por así decirlo, se trata de integrar la cultura japonesa aparte de lo que es el fan, los fanáticos. Entonces, nos encontramos, aquí veníamos así como caminando por la vida nosotros, y nos encontramos con una persona que estaba haciendo artes marciales y casi le cortó la cabeza a una pobre persona. ¿La ve? ¿Lo grabó? ¿Lo grabó, cierto? Sí, de ahí lo van a ver. Y quiero preguntarle, ¿su nombre, señor? Mi nombre es Hernán Riquelme. Hernán, cuénteme, ¿qué era lo que estaba haciendo el pobre niño que casi lo mata? Una pequeña demostración del concepto tradicional que nosotros tenemos respecto al uso de la espada, en este caso que era un boquén, una espada de madera. Solo era una muestra, nada más. Eso era. Ya, y en este evento, ¿qué es lo que quieren mostrar? En este evento, claramente, mira, nosotros pertenecemos a una escuela o a una institución, digamos, que se llama Winkan. ¿Ya? Winkan es una institución que tiene como objetivo preservar la cultura japonesa, tradicional, pero a través del arte marcial. ¿Ya? De esa manera nosotros trabajamos nueve escuelas tradicionales, de las cuales seis son de carácter samurái y tres son de carácter ninja. ¿Correcto? Nosotros trabajamos, digamos, todo el ámbito tradicional, entiéndase, mano limpia, ¿cierto? Y también armamentos, espadas, lanzas, naguinatas, cadenas, todo lo que está en la gama de corte, digamos, tradicional del arte marcial, digamos, original y de Japón. En este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos competición. ¿Ya? Nosotros trabajamos orientados un poco a cómo se trabajaba activamente, ¿sí? El arte. Cómo se hacía el entrenamiento real, que era mucho más rígido en muchos aspectos, pero también a veces un poco más blando. Dependía un poco del objetivo que se tenía que dar dentro del arte. Claro, tenían que ser un poco menos insensibles prácticamente en eso entonces. Más que insensibilidad, había que ser muy sensible, pero ¿sabes cuándo? Aplicar. Porque en realidad para poder percibir un ataque de un oponente hay que ser muy sensible. ¿Ya? Pero a la vez, en el fondo, a ver, entender un poco. ¿Sensitivo? ¿Sensitivo? Claro. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Hay que tener cierta percepción, ¿sí? Y esa percepción no se logra siendo cerrado. Lo que no tiene que involucrarse en el combate es el sentimiento personal, o sea, la emoción. ¿Me entiendes? Y eso es lo que uno, obviamente, no solamente el arte jamonero lo hacía, sino que todo el arte, de alguna manera tradicional, ya sea en China, donde sea, se trataba de anular el yo, digamos, para no tener miedo y obviamente que el miedo no te deje actuar. Igual como para obedecer. Por ejemplo, algo que no querían hacer y lo tenían que hacer porque alguien mayor se los mandó y... Eso es parte, de alguna manera, también de la cultura japonesa, ¿ya? La obediencia, la disciplina es parte de... pero principalmente también tener un objetivo tras de eso. Cuando ellos creían en lo que hacían, ¿cierto? Que en este caso el samurái creía en que ellos podían lograr, ¿cierto? Trascender, ¿cierto? A la muerte a través de su sacrificio, obviamente ellos estaban dispuestos a cualquier cosa, ¿ya? Y por otro lado, esta niña que tenía otra visión que era cuidar a su familia, cuidar a su clan, ¿cierto? Y ellos a través de ese pensamiento, de alguna manera, también trascendían, ¿sí? No sé, eran dos visiones, de alguna manera, que a la larga era lo mismo, ¿sí? Porque ambos eran servidores. Entiéndase que samurái significa el que sirve, ¿ya? Y ninja es el que resiste. Pero ambos servían y resistían para poder servir a los demás. Es muy interesante, la verdad. Sería bueno poder ver más de eso, pero... ¿Ahora se están dando más instancias que antes donde mostrar este arte? Sí, por supuesto. La gente en general está como volviendo un poco a buscar la raíz de las cosas, ¿ya? No quiere decir que las cosas modernas sean malas, para nada. Pero a veces la gente cuando capta algo que es moderno y se introduce en el arte, se da cuenta que hay una raíz de las cosas, ¿sí? Y en ese sentido nosotros ofrecemos eso, la raíz de lo que son artes tradicionales japonesas, principalmente, ¿ya? ¿Y también van con cinturones, van en graduaciones? Correcto, sí. Nosotros tenemos un sistema que tiene... Por lo menos nosotros graduamos a las personas a través de los Kyu, cuando son niveles bajos, ¿sí? El color en realidad son tres o cuatro básicamente, que es el blanco para el que inicia, un verde para el hombre hasta que llega negro, siempre es el mismo color, rojo para la mujer. En algunos casos amarillo, por ejemplo, para los niños, ya a veces hace esa diferencia. Y después negro, negro hacia adelante, ya la graduación es interna, digamos, a través de Kyu o Danés. Claro, igual llegan al décimo dan, ¿no? El décimo quinto, ese nivel, o sea, en realidad hay un grado más que el décimo quinto, pero el décimo quinto es el grado más alto. Hay que entender un poquito de que nosotros trabajamos nueve escuelas, o sea, no es solo una escuela, son nueve, entonces es mucho para aprender. Según nuestro maestro, el Soke, que es Hatsumi Sensei, él indica que uno se podría pasar diez días aprendiendo este arte y todavía faltaría mucho. Yo sé que uno va siempre con la idea de seguir siendo mejor, no pensando en cuál es el límite, porque en realidad no hay, en realidad no hay. Bueno, ¿algo más que quiera decirnos, que quiera contarnos, dónde los pueden buscar para la gente que se interese en este arte? Sí, mira, nosotros de partida estamos en el centro de Santiago, en la calle 10 de Julio con San Diego, ya, en ese sector. Estamos trabajando, hay harta escuela de arte de Huillincan, pero específicamente nosotros estamos ahí. La página, perdón, fudomiodoyo.cl, fudomiodoyo.cl nos pueden ubicar, ¿cierto?, a través de esa página y ahí, bueno, van a encontrar información. Acá vamos a tener una clase posterior, si querés podés ver un poco de la clase que vamos a tener. Y, bueno, eso, invitarlos a todos que puedan participar de este lindo arte, que es una forma de crecer también, ¿sí? Ahora, me trasladé a otro sector, de que yo no sé por qué la Bel me hizo entrar aquí, porque yo no voy a salir de acá. Estamos acá con los chicos de Devir, y cuéntame, ¿su nombre? Cristóbal. Cristóbal, dígame, ¿por qué ahora se decidieron a ir a más eventos? Yo sé que antes iban eventos, pero no tan seguido como antes. Para la gente que no sabe, Devir son varios juegos de mesa, ¿cierto? Sí, somos una distribuidora y también vendemos juegos de mesa y juegos de cartas. ¿Y qué les dio por acercarse a este público a ir más a eventos de la temática ñoña, que yo sé que no le gusta mucho a la gente, pero así como los defino yo, más fácil? Mira, lo que pasa es que, básicamente, tenemos muchos juegos de franquicia. Tenemos juegos, por ejemplo, X-Men Uncanny, tenemos Street Fighter, Deck Building Game. Tenemos, por ejemplo, también el Naruto Deck Building Game, o el DC Deck Building Game. Entonces, de por sí ya tenemos juegos que reúnen a la gente ñoña, como los definen. Entonces, como nos gusta llegar también a este tipo de gente que no nos conoce, que no conoce lo que es un Dice Master, que no conoce lo que es un Deck Building Game. Y nosotros sí queremos que esa gente venga para acá, a lo mejor se dieron una vuelta casi por el evento, se cansaron, decidieron sentarse a descansar. Y ven que acá hay una oportunidad de descansar y a la vez seguir entreteniéndose. Destresarse la mente. Destresarse totalmente la mente, jugando. Es lo que nosotros queremos entregar, básicamente. Y es lo que nos gusta. ¿Cuánto tiempo llevan yendo a eventos? Años. Desde que Tevir ya está instalado, son más de seis años. Y la percepción de la gente, ¿es buena la recepción? Normalmente sí. La gente siempre viene acá, se sienta, nos preguntan si es que podemos, no sé, por ejemplo, si pueden aprender a jugar Yu-Gi-Oh. Los demostradores de acá tienen muchas ganas, mucha energía y están básicamente entrenados al ático para eso. Entonces, también les gusta, por ejemplo, porque es parte del fan, de ser fan. Cuando tú eres fan y te gustan las cosas que también tienes, vas y demuestras con ese encanto, con esa fascinación. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿algo que nos quieras decir? ¿Algo que le quieras decir a los chicos de Anywalks y los quieran buscar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde pueden hacer las demostraciones? ¿La cámara es suya? Bueno, vamos a estar siempre tratando de venir a todos los eventos de NIME. Vamos a intentarlo. No es una promesa, pero siempre que pueden ir a nuestra tienda, siempre pueden ir a las tiendas, a lo mejor, Magic Sur, Warpik o Portal Magic, Entre Juegos, todos tienen espacio para todos ustedes, para que puedan aprender. Y todas nuestras tiendas tienen la motivación de enseñar. Así que, si tienen alguna duda, pueden escribirnos por Facebook. Pueden mandarnos un mail, por ejemplo, a cristobal.perez.devil.com. No hay ningún problema, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos en todos los problemas que puedan tener. Muchas gracias, que estén bien. Les recomiendo mucho que jueguen estos juegos, son muy buenos. Gracias, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.